Primero se planteó el panorama en el que estamos, complicado, y luego para definir de qué manera vamos a tratar de lograr que nos conviden a una paritaria, como tiene que ser, con una propuesta razonable y que podamos discutirla y que podamos llegar a algún acuerdo. Que eso no ocurrió, no ocurrió en las dos veces que se citó. En realidad la única que se terminaron sentando fue para charlar por una pequeña discusión de algunos puntos que era nada respecto de cómo se ajustaba la cláusula gatillo. Pero nada de propuesta de decir cómo arreglamos nuestra paritaria que ya finalizó el acuerdo salarial en febrero. Nada. Entonces en base a eso se lograron tomar medidas, digamos proponer y aprobar por forma unánime medidas de fuerza. ¿Cuáles serán esas medidas de fuerza? Y hoy también se realizó una asamblea local para comunicar estas medidas a los demás docentes. Sí, la medida de fuerza fue dos días de paro el día 10 y 11 sin asistencia a lugares de trabajo. Eso fue votado en forma unánime por los representantes de todas las asociaciones de base de CONADU. Pero aparte, que lo que nosotros queríamos también fue coordinado con CONADU Histórica, que tuvo el Congreso al día siguiente y CONADU Histórica también votó en forma unánime la misma medida de fuerza. O sea, el paro es un paro de las federaciones que involucran prácticamente a casi todos los docentes de nuestras universidades. Suponemos que las otras federaciones se van a sumar, porque es la lógica. Pero ya con eso estamos involucrando a todas las universidades y a la mayoría de los docentes. No.